Este año, la convocatoria del Servicio Profesional Electoral, el cual inició desde el pasado 8 de julio, está dirigido para mujeres en nueve estados de la República, y en el caso de Yucatán serán nueve vacantes en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, informó la consejera Alejandra Pacheco Puente. Con el objetivo de alcanzar un equilibrio en la conformación de la estructura ocupacional de las plazas en los organismos locales, y atendiendo las condiciones laborales de las mujeres en Yucatán, esta convocatoria para ocupar los cargos es solo para mujeres. ¿Cuántas plazas están disponibles? Mira, en el YEPAD, Yucatán, tenemos 30 plazas de servicio profesional, de las cuales actualmente 15 están ocupadas por hombres, 6 por mujeres y 9 vacantes. Detalló que de las plazas a concursar, 5 son de jefes de departamento y 4 de técnicas. Las interesadas podrán consultar las bases y requisitos de la convocatoria en las páginas web INE.mx o IEPAD.mx. Ya está casi de inmediato el registro para esta convocatoria, que es del 13 al 17 de julio, y acaba el 17 de julio a las 6 de la tarde. Señaló que ante la emergencia sanitaria y para evitar aglomeraciones, la convocatoria contempla la aplicación del examen y la entrega de documentos en línea. El servicio profesional electoral es lo que equipararíamos a las plazas de base en otros lugares. Depende de méritos, del cumplimiento de un programa de formación, de acreditar sus exámenes, pero no depende del nombramiento directo de quienes estamos en el consejo electoral, sino de que cumplan los requisitos del sistema de méritos. Una vez que ingresas, tu permanencia depende de tu desempeño profesional. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivision.